Puedo ver el nacer de un nuevo mundo I make it red, make it red Siento que perderé hoy toda la razón Míreme a mí ven Rose Tan y llame cuando viene nuestro amor Así es nuestro amor Desvolviste tu amor de alrededor Me vas llamando más y más Me has logrado atrapar Cada uno en make it blue Imagina nuestro labio en rose Y veo en tus ojos lo mismo que hay en mí Que hacen cada latente de este sentimiento Deseo que todo este amor Sea eterno y brille por siempre La 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 bien rose Oh yeah This is my, oh my La 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 bien rose Oh yeah Oh is my, oh my La 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 bien rose Será tu cielo el que yo pintaré Dime cuando listo tu estés El sentir es como un dulce sabor Un dulce sabor En control ahí está mi corazón Me vas llamando más y más Me has logrado atrapar Cada uno en make it blue Se ve tan hermosa la bien rose Y veo en tus ojos lo mismo que hay en mí Que hacen cada latente de este sentimiento Me deseo que todo este amor Está eterno y brille por siempre La 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 bien rose Yeah This is my, oh my La 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 bien rose Oh yeah Oh is my, oh my La 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 bien rose Despierta de ese soñar Te hagamos la realidad Un mundo nuevo junto a ti deseo crear Oh baby La 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 bien rose Despierta de ese soñar La 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 bien rose Que nada importa Tienes que yo me tenga Eres aquella luz en mi ser Que me guía siempre No sé, oh Que todo este amor Sea eterno y brille por siempre La 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 bien rose Yeah This is my, oh my La 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 bien rose Yeah Tus mañanas pintaré La 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 bien rose La 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 bien rose My rose Mi cara My rose La 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 bien rose Yes Lillaré mientras tú aquí estés Orguérate hoy All night, all night La, 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 bien real